Bueno, ¿quiénes les enseñaron a hablar, comer y comportarse bien? ¡Los padres! Los padres son los primeros maestros de sus hijos y sus educadores por vida. La educación ciertamente envuelve a los padres. Y Supermercado Bravo apremia certificados de compras para los padres que asisten a las reuniones de padres y maestros. Véalo en MegaEducación.com. Vívalo en tu escuela.